bucle de retroalimentación positiva este tema parece complejo pero es mucho más sencillo de lo que parece es generar el conocimiento y documentar el conocimiento necesario de las experimentaciones de marketing que tú estás planteando dentro de tu estrategia dejarlas totalmente documentadas para que puedas tener una nueva acción entonces digamos partimos de la experiencia entonces qué experiencia dentro de las tácticas de marketing digital estás planteando entonces tienes el objetivo general, tienes la estrategia general, tienes los objetivos específicos y en los objetivos específicos tienes una táctica esa táctica se convierte en una experiencia de marca esa experiencia que te está llevando número uno, número dos, qué reflexión estás haciendo de esa experiencia estoy haciendo una reflexión que es positiva, una reflexión que es negativa una reflexión que es neutra nadie comentó nada de las experiencias que yo estoy haciendo entonces qué delimito o qué puedo concluir sobre eso cuando termino la experiencia, la reflexión y la conclusión emito una acción vuelvo a desarrollar todo el proceso y entonces empiezo ese ciclo de conocimiento o ese círculo que nos va a dar todo el empoderamiento para que las tácticas de marketing digital si fallaron alguna vez o no dieron los resultados necesarios se puedan empoderar nuevamente y las podamos desarrollar vamos a poner un ejemplo si nosotros desde objetivo general tenemos un objetivo de pull performance entonces en nuestra estrategia tenemos una estrategia de brand performance o de performance dentro de los objetivos específicos tenemos ejecutar unas campañas de SEM qué nos dice la experiencia dentro de las campañas de SEM que las personas no están buscando conscientemente las palabras clave que nosotros estamos delimitando por lo cual la reflexión es delimitar un nuevo keyword research y ese keyword research nos va a dar una conclusión diferente esa conclusión va a ser una conclusión afirmativa o una conclusión negativa si es una conclusión afirmativa vamos a tener una acción de volver a empoderar toda nuestra campaña o va a ser una conclusión negativa no, no vamos a desarrollar más campañas de SEM sino que vamos a desarrollar todas las campañas por programatics index programatics Z global eso es un ejemplo ese es el bucle de retroalimentación positiva yo tengo experiencia, reflexión, conclusión y acción y puedo volver a delimitar todo el proceso dentro de nuestra acción a mayor nosotros vamos desarrollando este bucle de retroalimentación positiva mejor suena el piano y con estas experiencias vamos delimitando todo el conocimiento y todo el aprendizaje validado para que toda la experiencia de marketing no dependa de una sola persona sino que puedan delimitarse con varios grupos y los varios grupos puedan tocar la misma canción de manera coherente sin necesidad de tener una persona enseñándoles cómo tocar piano ¿qué es importante? cuando nosotros delimitamos un bucle de retroalimentación positiva nosotros estamos delimitando una experiencia desarrollada con una táctica y esa táctica va apalancada con un objetivo específico y eso siempre tiene un KPI si usted no lo está planteando con un KPI nada del bucle de retroalimentación positiva y nada de este concepto lo está funcionando entonces tiene que delimitar bien ese objetivo específico para que ese objetivo específico vuelva en función de datos y ese dato usted le pueda dar un contexto de conclusión y esa conclusión la pueda hacer en una acción a mayor número de bucles de retroalimentación positiva mayor cumplimiento de tácticas de marketing digital si usted cumple las tácticas de marketing digital quiere decir que está cumpliendo los objetivos específicos y si usted está cumpliendo los objetivos específicos en función de una GAM usted está cumpliendo el objetivo general si está cumpliendo el objetivo general está vendiendo para su compañía entonces delimite todo este ciclo de conocimiento documente todo este ciclo de conocimiento y va a tener una reacción positiva hacia las acciones de ventas de su compañía bucle de retroalimentación positiva conocimiento validado para su compañía